La cumbia Vive en mi corazón Me abraza al anochecer Me pesa al salir del sol Cuando yo bailo la cumbia, la felicidad me llama Los tambores me erotizan, todo el sentir de mi alma Es como el beso del hombre que me tiene enamorada Amor me mueve tu cuerpo, hazme sentir que me amas Que yo tejí con mis besos una mágica cartarraya Para atraparte por siempre y tenerte aquí en mi alma Cumbia, cumbia colombiana René de la hoguera A ese que me da Y a ti sale el corazón Con el fuego de mi amor Y a ti sale el corazón Con mi fuego Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío La cumbia se viste siempre, con los más bellos colores, hace feliz a mi gente, y alegra sus corazones, mi Dios compuso la cumbia para olvidar los dolores Y a ti sale el corazón, con el fuego de mi amor, y a ti sale el corazón, con mi fuego Y a ti sale el corazón, con los más bellos colores, hace feliz a mi gente, y alegra sus corazones, mi Dios compuso la cumbia para olvidar los dolores Y a ti sale el corazón, con los más bellos colores, hace feliz a mi gente, y alegra sus corazones, mi Dios compuso la cumbia para olvidar los dolores